hola amigos de youtube cómo están este va a ser un vídeo corto que me pasó una cosa en la Datsun y la voy a reparar va a ser un vídeo corto pero dije voy a aprovechar el momento para grabarlo y a lo mejor muchos ya saben o muchos van a decir no es algo profesional lo que voy a hacer pero es algo que ustedes pueden hacer en sus casas también y a lo mejor les puede servir y ahorita les voy a enseñar qué es lo que tiene bueno aquí ustedes pueden ver lo que pasó ahí no sé no sé realmente lo que pasó si se ha quebrado lo que es las patitas son de ensambla o ya no sé qué ha pasado ahí ahorita lo que voy a hacer es desarmarla y voy a ver qué es lo que le puedo hacer de este lado se mira bien pero de este lado ya está abierta y no me estaba así y ahorita lo que tiene que ir se mueve toda no sé si hay muchos de ustedes tengan este tipo de problema con estas con estas piezas ahorita lo que vamos a hacer es amasar esa pieza vamos a ver qué le podemos hacer pegarla no sé meter un tornillo o algo para que quede maciza porque no me gusta que esté así se ve mal y hay que tener la datsun bien cuidada y hacerle poco a poco cositas para que quede bien ahorita vamos a ver cómo la desarmamos y van a ver el procedimiento bueno amigos vamos a desarmar lo que vamos a ocupar es esto yo en mi caso voy a ocupar este desarmador que es de punta de cruz ahorita lo que voy a hacer es quitar los tornillos para desensamblar lo que es las dos piezas y poder desenchufar lo que es el switch bien entendido vamos a proceder a quitarlos creo que tiene varios tornillos aquí veo un problema ya que está perfecto la puerta lo que voy a hacer es que está roto los tornillos están rotos amigos que les digan está rotos todos y la puerta la puerta y la puerta y la puerta vean como está todo suelto amigos Me gusta traer las cosas bien, creo que me falta un tornillo Vean, yo le puse anteriormente estas gomas para que le diera soporte a este plástico y no tuviera tanto juego Normalmente lleva unas gomas, unas esponjas, pero diferente de material, de diferente forma Y yo le puse estas, estas las pueden conseguir en cualquier lado Y estas le dan soporte, ahora lo que voy a hacer es desconectar para poder retirar esto Ya he conectado este, ya he conectado el switch Ya desconectamos todo, ya retiramos todo, vamos a ver que es lo que paso Vean amigos, esto es lo que paso, yo anteriormente ya las había pegado Pero vean, esta bien, esta se rompió, esta se rompió y esta igual Son las que hacen el soporte a lo que es el plástico Aquí están las piezas que se quebraron Todas las piezas, aunque estén chiquitas, tienen que juntarlas O si no las tienen, pues hay que buscar la forma Yo tengo estas piezas, que son las que encontré nomás Y de este lado prácticamente todo está bien, que es la parte de arriba Las voy a dar una reforzadita Para que quede más, lo que es más macizo Pero, ahora vamos a, las voy a pegar Ya tengo el pegamento por aquí Es como, viene siendo como un pegamento Usa mucho para reparar bocinas y eso Ya lo tengo aquí Y voy a proceder a pegarlas Amigos, ya pegue una patita Recuerden amigos Esto hay que hacerlo con calma Con paciencia No quieran pegar todo al mismo tiempo Hay que pegar una Luego pegar otra Y así sucesivamente así Para que el pegamento vaya secando Ahorita no me alcanza a enfocar bien la cámara Pero vean Ya esta pegada Volta voy a pegar la otra Y la, lo que falta Hasta aquí voy a tratar de hacerle Lo que es la figurita que Que no tiene Para Que quede bien Bueno amigos, como ven ya se me hizo Noche, ya no armé Ya no grabé Lo que es el proceso de armado Pero como ven aquí Ya quedo Ya quedo Prácticamente Pues armar y desarmar es lo mismo Tengo que quitar los tornillos Ya quedo mas fisa Ya seco el pegamento Ya instalé todo Ya la armé Y ahí No se mueve Así es como tiene que quedar Toda cerradita No esta abierta por ningún lado Quedó bien Si pues Esto es todo por este video amigos Espero que les haya gustado Dejen sus like Les dije que va a ser un video corto Porque no era mucho lo que les iba a hacer Así es que deja tu comentario Si quieres en la caja de sus De, en la cajita de comentarios ahí déjalo Y suscríbete a este canal Apoya con un like Y comparte este video para seguir creciendo Nos vemos en el próximo video